ay papá nos va a dejar ciegos, sordos, ah sordos es la cosa, sordos, sordos como me muevo rápido, que no suene esto, solo pasa de largo hola, apagalo, 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 ay pasé, no hizo nada, uno, dos, si, va a hablar si, pa' malo, si, hola, no, manco la panza, por qué y la cumpleañera, dónde está la cumpleañera, a dónde está la cumpleañera ya he vestido, ah, se transformó, no, la cosa que me dijo, la cosa que me dijo, mirá, me dijo, es nuestro vestido, que me compraste, no trémeme o sea, que con una quinceañera, dos vestidos, claro, obvio, huela, también la melisabeth, dos vestidos, huela y vos, seguí con las pobres adellinas bueno, entonces, vamos a pasar aquí a la cumpleañera primero que de todo, permiso por favor, quiero ver la gente, quiero preguntarle algo permiso, permiso, permiso vamos a preguntar primero, cómo estuvo la comida estuvo rico bueno, yo la preparé todita, la cociné y todo, así que por nada, por nada estaba rica, sí, claro no, este, la invitación es, gracias a Nayeli ella, ella compró todo, la carne las papitas que estaban bien ricas, todo tiene un ataque de lloro, la zarca tiene un ataque de lloro no, ah, fue frío, tiene ah, frío, ah, puede decir que era la misma enfermedad de la mente, que anda ajá, es normal que ella, es normal la chicle, nueva versión, la zarca solo en sí que pasó? dos en uno la quien, la zarca? y por qué está llorando? ah, está bien está en fe ah, ok ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, entonces, policía, la invitación de esta rica cena fue gracias a Nayeli, que ha gastado alrededor de como 1.500 dólares más o menos, solo en la cena, así que muchas gracias Nayeli. Pero ahora es hora del pastel, el postre, para todos los que todavía tienen espacio ahí, en esa pancita, ahora se viene el pastel. Así que, el que quiera metidiar, es bienvenido a acercarse aquí donde el pastel, el que quiera venir a ver qué está pasando, lo puede hacer, porque si no, no va a haber nada. Ok, Jenny, vení por acá, Jenny. Jenny. Cuidado con ese portón, niños, no lo puedes hacer remachar alguno, mejor quítense de ahí, gracias. Ok. Vaya. ¿Y el panorama? No, no, no. Espere, pero quiero que te ponga las luces, porque no... ¿Me pongo? Ah. No, no, no. La otra luz, ¿sí? Tú te lo agradeces. Esta, gracias, gracias. Vaya. Antes de pasar al pastel, gracias a todos los metidos que están llegando, gracias, se les agradece, gracias, gracias. A la realidad primera. Por eso. Venga, no tengan pena. Venga, Mirna, vengase. ¿De ella que a dónde va a pelicar? No, no, vengase. Giovanni, vení, tengo un gran metido, que son venís, ti amo, Giovanni. No pasa nada. Dile que a dónde ven para pelicar. Vaya, viene la dinita y Mauricio también, venganse. Venga, Silvia, usted cuando que no es meque. Yomara, vengase, Yomara. Venga, si usted es chica, para que la sigan ahí en la página. Página azul. Azul. Ok, a todos. Vénganse para acá, por favor. Ok. Vaya. Entonces, antes de pasar al pastel, quiero contarles algo a todos, a todos los que están aquí esta noche. Jenny. Ok. Primero, Nayeli, vení por favor aquí. Sí. Ok. Bye. Antes de pasar al pastel, aquí hay algunas cosas que vos todavía no sabes. Es que la Jenny ya está en un estado terminal. Y a Jenny le anda diagnosticado que le queda nomás un mes de vida y te va a heredar la casa. Es el mejor regalo de este cumpleaños que puede recibir la Nayeli. No, vaya, aquí hay algunas cosas que de verdad vos no sabes. La Melissa se va a ir y te va a dejar solita la casa. Es así la aleja. Ya, ya adivinó. Pero si fuera, así sí me queda la casa a mí, porque yo no. Vaya. De lo contrario, va a la Melissa. Dice mi mamí que la va a mandar a partir, dice. Vaya. Aquí hay algunas cosas que no sabes Nayeli. Ajá. Primero que nada, hay algunas cosas que te mandan a regalar. ¿Ya viste ahí? Sí. Bastante. Y me imagino que la decoración también, porque... Y eso no viste nada. Ay, mía. Me ofende, me ofende lo que están diciendo. No, porque desde que están ellas aquí, desde que están ellas aquí. No, no. Las invitamos, po. No. No. Son invitadas nada más. Allá va otro regalo, ¿no? Si no estuvieran en el de aquí. Una pacha de guaro en parte del tico. Ajá. Yo ya le dije que si es eso, que se la tome él y me dé la botella nada más. Ah, ok. Vaya, bebé, sí. Así tenía que ser. Tomarte el tico. Yo no estaba llorando, bobo. Yo no estaba llorando. Frío tenía. Frío tenía. Ay, hija. Te arrimaste a mal palo. Mirá, la que tiene frío aquí en el buque es a Chúar o a Julio. Ahí se hay grasa. Pero la Fátima, no, hombre. Más frío se va a dar. Ah, bueno. Pero otro tipo de calentamiento. Vaya. Ajá. Entonces, Nayeli, primero voy a dejarte aquí a la Diana. Vaya. Sí, este. Salud, dijo por loco. No, 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 no. Ah, la Sandra Portillo. Recuerde que a la distancia hay alguien que siempre estará pendiente de usted. Disfrute su día al máximo. Bendiciones. Según ella diciendo Chaparra, se iba a disimular que es mi niña, mi bichita. ¿Cómo te dice vos? Mi bichita, mi bichita. Sandra. No, 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 no. ¡Qué labra, qué labra, qué labra! Mire, antes... No venía así, no sé por qué se reventó. ¿Se reventó uno? Ah, es que por el tiempo. Solo dos horas. Pero dice el feliz cumpleaños. Gracias, Sandra, mi tío, porque yo creo que era ella. Antes, antes ella me usaba de puente a mí, ahora encontró esta palmada. Paz, 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 paz. Muchas gracias, Sandra, y pues se lo agradezco mucho y gracias ahí también por el mensaje. Es un buen deseo, de verdad, se lo agradezco. Gracias por todo y pues yo también. No me digas que le estás quitando los zapatos. No, 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 Angie, 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 no, mamá, no, ¿qué estás haciendo, mamá? Es que no nos aguanta ya. Ay, Angie, no, 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 hija, ¿cómo crees? Mira, cómo venía abajo. No, ¿cómo crees? Se pierde abajo. Ah, no, hombre, si apenas te acabas de cambiar el vestido, ya estás con eso. Se lo he sentido. No, hombre, Nayeli. Pues sí, vaya, pues, vaya, ok. Es mi culpa. Ni cuenta media, ya está, mi Gina, tenía ya ahí. Ella me dijo que las van a traer. Yo no estoy con eso. Ah, pues sí, vaya, ajá. De verdad, muchas gracias, de verdad, pues, o sea, no me lo esperaba, porque obviamente no sabía nada. Qué chivo tener choleras así como las van a traer. Angie, Angie, tengo hongos en mis pies, me la quita, por favor. Pues sí, así que de verdad, muchas gracias, está bien lindo el ramo. Está bien, chiquito, a mí me gusta. Vaya, alguien más que tenga algún regalo para Nayeli, el Tico, ajá. Ajá, el Tico. Gracias, Angie. Yo siento que ya va siendo hora. Sí. Ahí vamos a hacer los dos dices, entonces te va a pedir. No, no, no. Gracias, vaya, ok. Que lo abra, 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 que Cuidado que va a ir al corcho volando. De Costa Rica. Ah, de Italia. Dulce, chicles, canelita. Chicles de canela. Que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta. Todos así va que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta. Otro para la. ¿Listo? Ok. Y es que son chocolates Aquí están, son chocolates ¡Aguas y de los textos! ¡Gracias! Bueno, gracias Tico, gracias ¡Que lo guarden!